Hola mis amores, espero que estén muy bien, yo soy Jansi y bienvenidos un día más a mi canal Amores, somos mil, somos mil Estoy muy contenta, quería agradecerles a todos los que están suscritos al canal En serio, muchas gracias, muchas muchas gracias Porque me hace muy feliz que mil personas vean mis videos Bueno, mil personas no, mil noventa y algo Miren ese iluminador Y volviendo al tema, en serio, muchas gracias Yo cuando llegué a los 100 suscriptores fue como En serio llegué y ahora llegué a los mil y me lo puedo creer mucho menos Porque nunca pensé que nadie se sentaría a ver mis videos Pero muchas gracias Y si estás suscrito al canal, coméntamelo de abajito Dime si, si estoy suscrita Y si llegaste así como por casualidad, por favor suscríbete Y hasta que me vas a decir, estoy feliz, gracias Y para celebrar los mil suscriptores les dejé en Facebook un post de que me dejaran fotos de ustedes Porque yo las iba a estar imitando En vez de imitar fotos Tumblr, iba a imitar fotos de mis seguidores Pero ese video se va a demorar un poquito porque necesito ayuda De alguien que me tome las fotos mientras yo grabo y todo eso Y como es en diferentes lugares, como tengo que salir y todo eso Pues se va a demorar un poco Entonces, para celebrar los mil suscriptores También les dejé un post de que iba a estar haciendo el reto de mezclando comida Entonces que ustedes me dejaran en los comentarios del post Que querían que yo mezclara Y ustedes tienen mucha imaginación, eh Mucha imaginación Porque me han dejado cada mezcla Yo no sé cómo me voy a comer eso, pero bueno, vamos a ver qué sale Y me está súper encantando esa interacción de ustedes y yo De que yo les pongo un tema y ustedes comenten Comentan, perdón Entonces se me ocurrió que en los comentarios de este video Déjenme, a ver Déjenme qué video quieren que suba la próxima semana Que maquillen, que recreen o algo así O háganme muchas preguntas para hacerles un video de preguntas y respuestas Preguntas y respuestas, no Preguntas y respuestas para el video más arriba Este iluminador me tiene desconcentrado totalmente Como brilla En fin Ahora sí, vamos a comenzar Y yo me voy a estar comiendo Todos esos desastricos que ustedes me dejaron No te perdas el video Muy bien mis amores, vamos a empezar Aquí ya tengo Algunas de las cosas que me pidieron Y Tengo miedo Tengo mucho miedo Ok La primera en comentar fue Dina Stars Ella se supone que es mi amiga Se supone Pero me mandó A mezclar Vinagre Este es vinagre de manzana Con Huevo Crudo Y ella muy fina Me especificó y me puso Vinagre O huevo crudo Tipo tortilla Y aquí está El huevo Sí, el huevo Literalmente Porque es el mismo El último que queda de este paquete Entonces vamos a hacer La tortilla dedicada a Dina Yo odio el huevo Me da un asco Horrible Ay, se botó Qué asco Yo no me quiero comer esta Bien Suficiente Eché un buen Chorro Ok Ahí está la mezcla Yo no sé si está de la vez Pero bueno Ahí está Me lo voy a comer Ok Ya Suena muy valiente Qué asco Me traigo un poco Por el huevo Qué asco Agua Ay, qué asco Qué asco Qué asco Ay, agua Por un momento Se me olvidó Que era huevo y vinagre Y me lo comí así Para adentro Ay, qué malo Qué malo Yo odio huevo Qué asco Por Dios Bueno Mi querida Dinita No sé de tú Ahí Ella comentó Otra cosa Ella puso Qué fue lo que puso Ah, puso Ají picante Con canela Dinita, mi amor Lo siento No encontré Ají picante Se me olvidó buscarlo Pero tengo Ají normal De toda la vida Y la canela Entonces Después de huevo Con el vinagre Nada puede ser tan malo Así que esto Me lo voy a comer Como si fuera manzana Uy, este cuchillo Está fatal No tiene filo Pobre Este pedacito Bueno, no me voy a comer Esto completo Obviamente Pero un pedazo Y miren La canela Qué asco Por Dios Miren Ahí está Embarrado Uno, dos, tres Téngatelo Me lo comí Reto superado Dina comentó más cosas, pero ya Te compré así suficiente por hoy Listo, he terminado con Dina Muy bien, la siguiente en comentar fue Adelis Jucamurate No sé si lo estoy diciendo bien, sorry Y ella me puso que mezclara cebolla De un pedacito, con Nutella Lo bueno de esto es la Nutella Porque como es tan dulce y chocolatosa Yo creo que no me va a ir tan mal Pero es que la cebolla Está totalmente sedada porque la compré Específicamente para esto Ahí es muy chiquito No puedo hacer trampa Miren, ese pedazo Todo esto Esto hay que contrarrestarlo La huella con Nutella Uno, dos, tres Todavía me estoy comiendo chocolate Ya se tiró la huella Uy, no, no, no Oiga Que acco Ay, no, no Que acco, que acco Fatal Bueno, ella también comentó Banana con ajo Esto es ajo en plan triturado Entonces vamos a mezclar eso Voy a coger un pedacito Y miren Esto es el ajo Espera tú Puedo quitarle un poco Y vamos a ponerlo así arriba Ay, se cae Mi madre me mata que reír Ven, miren Todo eso que se ve arriba Es el ajo Y con plata Uno, dos, tres No, no, no Esto no debería Esto no debió ser Estoy llorando Esto no debió ser el video de los mis suscriptores Porque me voy a dar un mal recuerdo Tengo un ajo aquí todo y me quedo muy bien Pues la próxima que comentó fue Liena Belis, mi amor te amo Ella también es mi amiga Pero igual que Dina hoy va a dejar de ser mi amiga Por comentar estas cosas, ok Ella puso sopa con café En serio Liena, en serio Bueno ella puso un montón de cosas Pero he elegido porque Amo todo el mundo, tiene que participar No, no es cierto, es que el video se va a hacer eterno Entonces sopa, yo amo estas sopas Pigantosas, me encantan Además porque se hacen en el micro en 3 minutos Y yo soy muy vaga Y eso es lo que viene Porque me las estaba comiendo hace un rato Y aquí está el café Entonces Uy, miren los fideos Que asco No, yo emociono Ustedes vienen a cantar hasta que la eche Bueno miren Miren los fideos Voy Ay, espérate Y esto que usa, eh Voy 1, 2, 3 Uy Uy No, no, ni pude Acabo de avisar en serio Lo siguiente que mi querida Liena comentó Fue Frijol Con jugo de mango Y después me puso Bueno te voy a dejar Que elijas cualquier jugo Ay, que considerado Y el El frijol que yo tengo aquí Fue uno que hizo mi abuelo Que miren el color Ya nada más de ver los frijolos Eso lo da un puto asco Miren esto Bueno en fin El jugo que elegí fue este mi amor El jugo de De guachapa Y Mira los frijolillos aquí Másarle bastante A ver si endulza la vida Nunca veo un video de este Más nunca Ahí está Comparado con lo que me ha tocado Se fue un té Es un asco tremendo pero Está mejor Prueba superada Ahora vamos a pasar a lo siguiente Wendy Marian me comentó Que mezclara Salsa de tomate Con chocolate Aquí tengo la salsa de tomate Y de chocolate Voy a usar la Nutella Porque no me olvido Comprar chocolate En barra Aunque ya no especifico Ya digo con chocolate La nutella de chocolate Entonces Vamos a comer estos dos Y trajo una cuchara nueva Ok Vamos a coger un poco de Esperen que voy a Voy a A mezclar la situación Miren Ahí están los dos Uno, dos, tres Está rico La combinación La combinación es rara Porque tomate con chocolate Pero está bien Aceptable Mejor que los anteriores Ok Ahora Brisbani Recio Pérez Eso es Ifrit Ifrit No sé si dije tu nombre bien Sorry Si algún día ves esto Dime en los comentarios Si lo dije bien No sé si ya Para nada Y fatal todo Pero bueno Tú comentas Si lo dije bien O no Ok Ifrit Es una persona Más normal No como Liena Y Dina Él me comentó Que mezclara Platanito Así es Él lo puso Platanito Platanito con ketchup No es una mezcla Muy normal Muy común Pero se puede comer Ahí está guapa Oh my god Mi mamá me mata A mí Esa Lo que se hace Por YouTube Me mata Ok Ahora sí Después del accidente Vamos a comenzar Va rota la pared Ahí va Ahí va Estos agarrados Estos agarrados Estos agarrados Estos agarrados 1, 2, 3 Mmm Me mata Es que Es que No me gusta eso Fatal Melanie Bernardo Comentó Mostaza con refresco Déjenme lo coger un vaso Es bueno esto Bueno esto es malta Pero es bueno Ándale a ver que refresco Malta Un poquitín Y mostaza Ay parece que tiene diarrea Vieron como Se oye Ay Por favor Sabe bien Uy no Uno, dos, tres Sabe a cerveza Sabe a cerveza Sabe a cerveza Habré descubierto La receta de cerveza Sabe a cerveza Igual le emociona Y que me gusta la cerveza Pero A ver si No está mal Y por último Gracias a Dios Emanuel González Comentó Nutella Con yogurt Te amo Emanuel Eres uno de mis mejores amigos Y me quiere Por eso me comentó Algo coherente Y no en plan Mojón de perro Con mojón de gato Cosas comestibles Dijo sin comibles Cosas comestibles Bueno Vamos a salir de esto Porque ya estoy loca Por terminar Se los juro Yogurt Y la Nutella Vieron que la Nutella Era Era mala fiesta Todo el mundo Comentó algo con Nutella Un cuadita de yogurt Mirenlo aquí Otro poco de Nutella Mirenlo aquí Ay parece Vainilla con chocolate Uno, dos, tres Rápico Nos ven algo Normal Me gustó Delicioso Ay ya Bueno mis amores Eso fue todo el video Por hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Verme sufrir Si les gustó No se olviden De dejarme un like Y de suscribirse al canal Por ahí abajito Donde dice suscribirse Recuerden que me encuentran En todas mis redes sociales Como Jan Ciren Cibia En Facebook Twitter Instagram Y Snapchat Muchas gracias Por estar suscritos al canal Muchas gracias Porque hoy es el especial De los mis suscriptores Lo cual significa Que somos mil Estoy feliz Gracias por ser parte De mi pequeñita familia Espero que juntos Crezcamos más Y Gracias Estoy contenta En serio estoy muy feliz Significa mucho para mí Yo vamos a hacer esto Vamos a sentarme Adelante de una cámara Enseñar maquillaje Es lo que me apasiona Y me gusta que Que gente Pues lo disfrute conmigo Muchas gracias Muchas gracias Y La va a ser fatal En el video de hoy Pero Por ustedes hago lo que sea Porque me encanta Eso de Ustedes y yo No se olviden De dejarme en los comentarios Lo que les dije Al principio del video Que video quieren que haga Para la próxima semana Yo tenía pensado Hacer un maquillaje Para esta temporada Como de otoño e invierno Y todo eso Pero si ustedes no quieren ver maquillaje Y quieren ver un reto Lo que sea No importa Cambio los planes Y hago lo que ustedes quieran Ustedes mandan aquí Los amo Demasiadísimo Se los juro Los amo Estoy muy feliz Nunca había estado tan feliz Desde en YouTube Porque hace un tiempo atrás Quería dejar de hacer esto Porque estaba como frustrada Pero no Todo se puede lograr Y Vamos a echar para antes juntos Gracias Los amo mucho 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 Este video fue un desastre Pero Me divertí haciéndolo Los amo mis amores Nos vemos en un próximo video Bye Chau 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 Chau